bienvenidos bienvenidos a una edición más de tomando el aperitivo hoy en sesión de mañana yo tenía una falta de naranja pero me la he bebido esto y estoy con un crack con un ídolo personal que he tenido el gusto de conocer a través de su hermano que es jose luis llorente qué tal estás qué tal muy bien lo de la falta es que te patrocina o algo no 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 me patrocina fresco de naranja no pues déjalo sea cual sea déjalo no debe otra cosa bebe agua bebe agua ya está me dedicaré a beber agua bueno qué tal inevitablemente hay que hablar de esa medalla de plata hay que hablar de lo que haces ahora hay que hablar de lo que has hecho durante 20 años bueno 19 me parece que eran los que estuviste pero cuánto dura esto joder no te preocupes tú tira y no bueno qué estás haciendo ahora jose luis por cierto eso yo creo que sí es y por cierto te gusta la show o jose luis porque como quieras da igual porque luego al final todo el mundo me llama como lo que me da un poco igual bueno ahora estoy ahora son un tiempo son un poco extraños entonces ahora mismo parte de mi actividad que tenía estos últimos años está cancelada y entonces ahora mismo pues estoy escribiendo en el español escribo columnas de deporte de vez en cuando escribo columnas de alguna otra cosa también escribo en la galerna pero menos la galerna es una página del real madrid que se llama bueno el español es el periódico digital de pedro j ramírez alguien que no lo sabe pero bueno últimamente está ya muy muy asentado y la galerna es una página del real madrid que tiene como lema madridismo y sintaxis o sea no dejamos escribir a nadie que no tenga un nivel medio por lo menos y que tenga algo interesante que decir y por otra parte los domingos por la mañana estoy en el programa de jaime cantizano de onda cero bueno que es un un programa de variedades dominical de estos que mezclamos opiniones un poquito de música en fin ha sido un programa de de variedades de texto a ver déjame algo más tengo por ahí no bueno básicamente es esto básicamente es esto ahora mismo bueno el verano hice el campus también bueno sí sí lo pude hacer sí bueno estuve estudiando muy bien la situación en me di cuenta que en españa los contagios había bajado mucho y también los informes de entonces bueno lo estamos viendo también ahora porque los colegios están abiertos y no hay contagios entre los niños no así que la población de esa edad pues una población bastante segura y bueno pues con muchos protocolos con bueno pues variando los hábitos que teníamos adecuándonos a la situación y al que requería pues solamente quitándose los niños las mascarillas a la hora de jugar por ejemplo y a la hora de comer pues conseguimos hacerlo y sin ningún contratiempo gracias a dios salió todo muy bien las familias nos lo agradecieron muchísimo y los niños también porque estaban deseosos de jugar al baloncesto totalmente nunca hemos sentido tanta gratitud y mira que habitualmente nos la transmiten más que en este año porque era quizás el momento más necesitado de las familias y los propios participantes en los últimos tiempos y la verdad es que se ha vivido esa necesidad oye qué tal pasaste la pandemia aparte de hacer unos vídeos estupendos que hablábamos antes de empezar y que yo vi qué tal pasaste es el tema del confinamiento más que la pandemia estamos en ella eso te iba a decir yo bueno lo pasé bien vamos a mí no me cuesta nada de hecho como comentaba mis amigos pues en alguna ocasión está operado de algo y he tenido que estar dos meses tirado en la cama porque eso es mucho peor no entonces pues estar en casa pues y más en los medios que hay con los medios que hay hoy en día y además también se podía salir a comprar no yo salí a hacer la compra de vez en cuando y eso sea que tampoco era una una reclusión total lo cual desde mi punto de vista fue un error porque creo que siempre que dejar a la gente que salga un rato a la calle aunque sea pasear o hacer deporte siempre con las distancias y las limitaciones ahora mismo estamos viendo que en la calle no se producen contagios ahora está apenas pero bueno no pero bien bien me entretuve yo leo mucho escribo también y luego las mañanas las ocupaba haciendo los vídeos que te comentabas antes no yo hacía un vídeo con bueno no no sé muy bien cómo comentarlo no haciendo reflexiones que pudieran ayudar a la gente en ese momento por reflexiones acerca de hábitos acerca de hacer de pensamientos acerca de cuáles serán las cosas importantes que debíamos mantener regularmente en esos momentos creo que llegué a hacer 40 seguidos sin descansar ni los domingos y luego ya por fin lo dejé para hacer entrevistas con con personajes diferentes por cambiar un poco el formato y porque me imagino que también la gente debería estar un poco harto y harta ya desde aquí está este pesado otro día con su vídeo aunque la verdad es que tenían difusión y mucha gente me lo seguía pidiendo pero ya también uno mismo llega un momento que no está así que no está que no que no le sale también no fue interesante no sé bien a ver los de las entrevistas los tengo que ver porque no no lo vi fue gente cercana a ti a ver pues por ejemplo tuve uno con nacho aranda prevista periodista sí reconocido de baloncesto hice uno con chema buceta que psicólogo profesor he tomado varias copias con chema buceta algún día sí es doctor en psicología profesor de la uned y además es entrenador de baloncesto y ahora mismo el seleccionado femenino de gran bretaña y con bastante éxito sea un personaje que tenía muchas cosas que decir luego entrevistar jesús vega que es una persona de referencia absoluta en el mundo de los recursos humanos y de la empresa trabajó muchos años en inditex coautor del segundo de mis libros sí y también entrevista a la otra autora que es pilar jenico que tiene un blog en el país semanal y que es una persona de referencia y bueno también hice alguna otra entrevista también no hice una también un par de un par de mesas redondas también entre ellas con con esther lázaro que es bióloga en el a ver si lo digo en el en el instituto de bueno no me acuerdo muy bien ahora del nombre pero bueno sí sí en un instituto nacional que se dedica al estudio de la vida de la vida en el espacio interesante pues los tengo que ver y evidentemente me figuro que mucha gente tendrá a verlos después de ver este programa oye yo lo que he visto también es que eres abogado y trabajas como tal ejerces bueno ejercí subsidiariamente cuando estaba de presidente en la asociación pero bueno esta es una de las cosas que se queda ahí de que hacen un corte y pega y tal así que podemos decir que soy más que nada licenciado en derecho con ciertos conocimientos de de laboral y bastante de bueno que si no es una especialidad propia que se estudia en la carrera de derecho del deporte porque estuviste en el sindicato entre comillas de no no era sí sí éramos un sindicato la asociación de baloncestas profesionales se constituyó como tal desde su nacimiento en el verano del 86 y estuve al frente de él pues no me acuerdo nunca si empecé en el 88 en el 89 y creo que terminé en el 2014 2015 no me acuerdo para las fechas o muy malo digamos que en una parte en una parte de esta fui completamente aficionado aunque le dedicaba mucho tiempo porque lo compartía con con mi verdadera profesión que era jugador de baloncesto y luego ya me dediqué con exclusividad a ello durante unos cuantos años si es una etapa larguísima de tu vida profesional compaginándola con el baloncesto profesional si muy larga muy interesante porque te da ocasión de conocer a mucha gente y de tener recabar mucha experiencia pues negociadora de conocimiento de conocimiento a las personas de conocimiento de la administración pública y de la política también porque muchos de los asuntos que tratábamos nosotros finalmente derivaban en en preocupaciones grandes para para la secretaría de estado para el deporte y en consecuencia para el ministerio correspondiente así que que bueno muy interesante porque luego tuvimos también una experiencia internacional con la con la bueno que incluso incluso llegó hasta la comisaria europea pero también con con la unidad del deporte de la unión europea así que ya te digo que que muy muy interesante allí conocí a colegas de otros países y cómo funcionan las asociaciones incluso en Japón o en la república de Sudáfrica o en Nueva Zelanda no así que muy rica muy enriquecedora y yo creo que también muy fructífera desde el punto de vista de lo que conseguí de lo que se consiguió para iba a decir de los que conseguimos es verdad de lo que conseguimos pero no me refiero al sindicato sino también al colectivo de jugadores con el sindicato porque finalmente por desgracia es cierto que muchas de las de los avances de los derechos que se consiguieron fueron gracias a la negociación pero la mayoría de las ocasiones porque teníamos una una intransigencia delante muy grande que era una asociación de clubs siempre muy polarizada pues tuvimos que ampliar muchísimas medidas de fuerza tanto en los tribunales como en acciones directas de del colectivo de jugadores de huelgas vamos o de amenaza de huelga o de otro tipo de presiones que a nosotros la verdad francamente nunca nos hubiera gustado tomar y que siempre fueron la la última opción cuando no nos dejaron más remedio y lo que hay no teníais que defender vuestro derecho frente a la asociación del club sí 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 es el mecanismo es el mecanismo normal pero bueno yo por lo que veía en otros deportes lo que nos pasaba a nosotros y en otros países no les pasaba a nadie una cosa un poco incluso los colegas nuestros eh pues estaban un poco sorprendidos también en España ¿no? y me acuerdo que entonces el presidente hace Gerardo González Movilla decía que era que era que era muy extraño ¿no? porque nosotros llegábamos a pactos con cierta dificultad que eso era lo que Gerardo consideraba normal pero luego lo que era habitual por parte de la CEDES que se rompieran los pactos cosa que era absolutamente anómalo en cualquier otro deporte y en cualquier faceta de la vida ¿no? pero bueno en fin digamos que son anécdotas también sí son anécdotas interesantísimas oye vamos a pasar a una segunda parte ya te he contado que esto tiene tres partecitas recordar que se suscriban ya ven ahí a golfing recordar también que estamos buscando nuevos patrocinadores la Fanta de Naranja no va a estar entre ellos porque ya ha dicho José Luis que no no hombre no descarto como patrocinadores no está los patrocinadores son siempre bienvenidos porque aunque tengan un lado discutible digamos lo que hacemos pero siempre tienen la ventaja de que de que difunden otro tipo de cosas e incluso esta propia labor que hacen como patrocinadores y como publicidad que tiene también les obliga a corregir su lado más discutible así que hablábamos muy bien has quedado muy bien ahí vale o sea que si puede vale genial menos mal volvemos ahora mismo no se me vayan y síganme los consejos y se lo agradezco mucho volvemos ahora mismo ¿quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes anúnciese con nosotros por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio ah y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes véngase con nosotros desde 99 euros al mes lo va a conseguir le estamos esperando llámenos al 722 113 950 o mándenos un whatsapp le estamos esperando y gracias en nombre de en nombre de golf pozo blanco golf 86 y productora puma 3 coaching golf radio tv golf radio golf y televisión golf ya ni me la sé no te nos tiramos todo el día para felicitar eso que es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y televidentes daros una felices fiestas y un prospero año nuevo y muchos verdes eso nada felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo que seguro que va a ser seguro garantizar que va a ser mejor que el 2020 una miguina nada creo que sí no si exacto y nada que lo paséis bien que hagáis como dice guzmán muchos verdes que jugáis mucho al gol y recordaros es el deporte de moda y yo os deseo que le den al 2020 que tengáis unas felices fiestas raras porque van a ser distintas pero seguro que van a ser muy buenas y que el 2021 sea excelente que haya mucho amor mucha prosperidad mucha salud mucha de todo y por supuesto que vengáis a jugar al golf pozo blanco para hacerlo así más grande hasta luego chao chao hola 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 por fin el 2021 felices fiestas feliz año nuevo a todos feliz año nuevo mariano no faltaba más felicitaros a todos nuestros espectadores que nos han seguido todo este año y que han colaborado con nosotros muchísimas gracias una vez más nos esperamos este año que va a ser un año espectacular con muchas entrevistas interesantes con muchos personajes que nos van a contar unas historias espectaculares gracias por estar con nosotros os deseo paz armonía mucha espiritualidad que este año va a ser un año genial gracias por estar con nosotros por acompañarnos en nuestro programa de coaching golf vuestra presentadora vuestra presentadora Kelly Echavarría está con todos vosotros este año esperando que nos sigan siguiendo como ha sido hasta ahora gracias felices fiestas y están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Garganiza en Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo una página web un poco difícil Centuri acabó en Y 21 con números.es barra agencias barra antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Artenogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia robustez y durabilidad Amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp 34 667 70 7842 contáctenos síguenos en redes sociales ah en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España en España mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite y aquí estamos aquí estamos de nuevo estamos una de las cosas que me ha hecho mucha gracia un entrenador de fútbol muy conocido ex jugador del real madrid ex entrenador del real madrid me dijo una vez mira y su segundo que es muy amigo mío personal y buen jugador de golf me dijo esto no voy a decir quién para que no es que mi amigo y siempre dice que es que lo del golf es un deporte gay entonces josé luís no me ha dicho eso si no me ha dicho es que yo decidí en un momento de la vida verdad que no tenía tiempo y necesitaba tiempo para hacer deporte o jugar al golf y usted por hacer deporte coño pero si esto es un deporte también porque no juegas algo bueno ni siquiera tenía tiempo para para jugar al golf es lo cierto pero bueno digamos que a mí me gusta más deportes que más intensos o sea el baloncesto por ejemplo es un juego muy anaeróbico y yo siempre estaba acostumbrado a este tipo de deportes que te exigen mucho físicamente el golf te exige físicamente y te exige muchísimo también mentalmente y de concentración aunque al mismo tiempo para los aficionados es una gran evasión pero bueno es que madrid por ejemplo que ya solamente el traslado al campo de golf pues te quita casi una hora pues pues llega un momento pues que no lo que tenía para hacer el deporte era poco más de una hora pues malamente malamente pues pues podía hacerlo no además que el gol vamos yo cuando lo hacía y dedicaba más horas pues tenía bueno cuando entra esa especie de de pasión incontrolada por el golf y también requiere mucha práctica no requiere y yo la verdad es que pues iba mucho a entrenar también a practicar con el golf pero claro llegó un momento que ya no podía o sea porque era claro ibas ahí a la hora de comer mal comías no sé qué para para dar unas bolas o practicar el juego corto lo que fuera y yo que sé y luego ya pues tienes un ajetreo que ya no te permite la vida llevarlo mucho tiempo que desgracia es una de las desgracias de vivir en madrid sí eso es verdad es verdad yo yo he nacido en madrid tú has nacido en valladolid por cierto sí sí nosotros somos de valladolid porque mi padre es de valladolid aunque mi madre era de cantabria y bueno nosotros finalmente siempre hemos tenido más vinculación con cantabria aunque a mí valladolid me encanta y me gusta mucho seguir yendo y tengo amigos allí pero más que nada porque la familia más numerosa la tenemos en cantabria bueno mucho más mucho más numerosa porque mi padre solo tuvo un hermano y con sólo una hija y mi madre pues tenía cinco hermanos y con más descendencia no y bueno porque los veranos íbamos allí nos pasábamos tres meses bueno aquellos veraneos de entonces que duraban pues desde el 20 de junio hasta el 10 de septiembre casi tres meses y también íbamos algunas veces por semana santa y por navidad o sea que bueno por lo que se hacía entonces de que se sigue haciendo ahora pues de irse un poco al campo no aunque entonces las ciudades eran bastantes campestres bastante campestres o rupestres era muy distinto yo soy de la misma generación que tú yo nací en el 61 y evidentemente la ciudad que hemos conocido de madrid es completamente distinta a la que hay ahora sí 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 muy distinto bueno yo en mayabri me acuerdo bueno la gente de mi generación o de nuestra generación se acordará nosotros jugábamos a cualquier cosa en la calle en la calle era el campo de fútbol la pista de atletismo la pista de las competiciones de chapas lo que fuera las canicas y luego cualquier otro tipo de juegos de estos que se jugaban entonces de te cojo te pillo un escondo no sé qué los detectives tal lo que fuera vamos lo que fuera y estábamos en la calle todo el día vamos sin ninguna preocupación por parte de nuestros padres cuando era la hora de comer mi madre se asomaba y decía ¿cómo es? y ya está y si lo oías bien y si no y si no decías coño debe ser la hora de comer ya me subo ¿no? era otra época yo por dos meses no nací en Valladolid mi padre estaba destinado a Valladolid y se lo cambiaron a Madrid justamente por haber nacido como tú haber nacido allí bueno la verdad es que es inevitable también preguntarte lo que te comentaba que os daban de comer a vosotros macho porque toda la familia habéis salido tus hijos también están jugando al baloncesto ¿no? y tu sobrino estaba además tenéis la faceta la familia llorente de jugar en el Madrid y en el Atlético cuando estáis en el fútbol o sea es una cosa espectacular ¿no? de estar taraos tenemos la faceta de estar taraos bueno yo siempre yo siempre digo que aquí de verdad el único el único talento extraordinario de la familia ha sido Paco Gento porque entonces entonces ni se entrenaba ni se jugaba ni nada allí quiero decir que los chavales jugaban al fútbol con balones de trapo hasta que tenían 13 o 14 años allí en el pueblo pues en descampados embarrados totalmente pero claro en invierno entonces llovía muchísimo mucho más que ahora que dentro de nada ni lloverá a este paso y bueno sin entrenadores ni nada o sea no es como ahora que hay escuelas desde pequeñitos y bueno el resto de la familia hemos sido gente dedicada digamos gente que se lo ha tomado en serio con mucha pasión con muchas horas de entrenamiento y también en mi caso por ejemplo con la suerte de que el entrenador que conocí nada más llegar aquí a Madrid que ya había jugado algo pero el entrenador de aquí pues era Rafael Peiró un gran maestro que en aquella época nos enseñó a muchos jugadores Beirán que también creo que ha sido invitado de este programa pero también a Fernando Romay, a Indio Díaz, a Alfonso del Corral era un maestro de los que ahora yo creo que apenas quedan que fue profesor del INEF y que sigue entrenando bueno ya está jubilado y viene a los campus y trabaja en el colegio estudio y tiene la misma dedicación la misma pasión que tenía cuando nos entrenaba a nosotros me hace gracia porque estando en el campus o sea es el que más horas mete entrenando o sea es el más mayor le da igual no entrena todas las horas o sea mientras haya chicos que quieran entrenar él entra pero Peiró queda tiene 70 y muchos sí, bueno no sé 71 debe tener o 72 quizás y bueno él siempre fue un estudioso del baloncesto y un adelantado a su tiempo en cuanto a la enseñanza de los fundamentos así que bueno pues yo en aquella época pues que prácticamente solo Carmelo Cabrera hacía algunas cosas de estas de pasárselo por la espalda pues yo ya hacía un poco de todo y además tiraba muy bien cosa que fui perdiendo un poco con el con el paso del tiempo bueno sobre todo cuando estás en un equipo grande que entonces en el Madrid por ejemplo estaban los papeles muy delimitados y costaba un poquito más ¿no? siempre te estaban pidiendo el balón nosotros que no pasas que no pasas sí bueno pondea para ir al entrenamiento y dijo dije me dirá Lolo y dije pues te voy a hacer o no sé si era yo creo que era Juscar y dijo a ver que me estés pidiendo el balón los cuatro a la vez y solo tengo uno o sea solo tengo uno como diciendo ¿qué pasa? que el otro equipo no defiende nadie o sea estáis los cinco perdón los cuatro solos o sea que los cinco los defensores están desfustados bueno así y bueno y bueno el caso es que tuve mucha suerte con Rafa Piró y luego ya mis hermanos ya cogieron aunque tampoco hay tanta edad de diferencia pero bueno ya hay cinco seis, siete años por entonces ya el baloncesto se empezaba ya y el fútbol se empezaba a estructurar mucho más y y y bueno pues entonces ya ya tuvieron entrenadores más desde más pequeños mejores y tal ¿no? y ahora pues el deporte es totalmente diferente cualquiera que tenga un poco de interés pues hay escuelas y aunque por ejemplo en baloncesto yo creo que no tenemos escasez de por lo menos por lo que veo yo ¿no? de entrenadores de de formación ¿no? quizás se está perdiendo un poco esa faceta y quizás esté mal orientado los cursos porque son iguales los cursos para los entrenadores que llegan a ser profesionales que para los entrenadores de formación y yo creo que es una enseñanza que debería estar totalmente segregada ah sí claro marcar un nivel ¿no? para el tema sí quiero decir que llega un momento que el entrenador de formación tiene que seguir profundizando en lo suyo y el entrenador que quiere dedicarse a entrenar a equipos pues se tiene que dedicar a estudiar otras cosas ¿no? y sin embargo va todo encaminado y va todo en el mismo camino o sea va todo en la misma línea y para mí eso es un error Sí bueno yo recuerdo y tú seguramente lo recordarás ¿llegaste a estudiar aquí en Madrid o llegaste desde Valladolid ya mayor? Bueno estudié hasta en Valladolid bueno no sé ahora cuál sería el equivalente hasta segundo de bachiller antiguo y ya empecé aquí aquí hice tercero cuarto quinto sexto que era entonces y con los cinco últimos años de de estudio escolar digamos pues los hice allí en Madrid Estuve en un colegio que es el colegio Virgen de Atocha que tuvo mucha tradición en el baloncesto y ahí sí había una escuela y salió Charly Saideaja que estuvo con Buceta también Sí, sí, sí no tuvo suerte en el de estudiantes y y ahí sí había esa escuela o sea no era lo mismo tan reglado como ahora pero sí nos enseñaban a jugar al baloncesto y había mucha tradición en ello y en el baloncesto Sí, sí en general en fin esto igual es políticamente incorrecto se ha jugado mucho el baloncesto en los colegios que ahora se llaman concertados pero que son los colegios de los colegios de curas o de frailes vamos o de Sí, sí yo soy de Dominicos Sí, sí entonces aquí en Madrid pues el San Viator el San Agustín el San Viator de Vitoria también que fue muy famoso los colegios de la Salle en Barcelona o sea se ha jugado mucho en los colegios de hecho el el introductor del baloncesto en España fue también el padre Millet o Millán el padre Millán o bueno no sé no me acuerdo estoy mayor pero bueno el caso es que el caso es que en los colegios pues en los colegios de de este estilo pues se ha jugado mucho y luego Madrid quizás las otras tradiciones son el Ramiro de Maestu y el colegio Estudio que son colegios laicos pero que también se ha jugado muchísimo al baloncesto pero quizás el resto son bueno o eran más más colegios de este estilo y ha sido siempre así oye Maristas Maristas de Málaga Maristas de Málaga fíjate tengo la mosca de la televisión por eso estoy haciendo así con las manos constantemente pero en mi despacho porque evidentemente es donde estamos grabando esto entonces si te parece cortamos aquí mato la mosca y continuamos ok venga suerte volvemos ahora mismo no se pierdan los consejos y ya saben si quieren anunciarse sean incluso marca de agua yo bebo agua constantemente estoy a su disposición volvemos ahora mismo chao hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co vale y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesas.es teléfono 925-3835-53 móvil whatsapp más 34 667-7078-42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves coaching golf radio y televisión oye suscríbete suscríbete a coaching golf radio y televisión a radio tv golf a televisión golf y por supuesto ahí pica española ahí lo tenemos bueno aquí estamos en la última parte y no por ello menos importante me tengo que quitar esta muletilla pero es que no sé por qué cambiarla así que ahí estamos y bueno yo yo pues charlar contigo de la medalla de de plata a mí fue para mí fue un yo recuerdo a mi padre que ya que en paz descanse pegando saltos en el salón de casa junto a mí a unas horas introspectivas porque aquello era de madrugada y no sabíamos me parece que levantaba a propósito en ese momento para el tema y y yo creo que ah no lo vimos en color ya no ya no ya era porque eso era el año 84 en mi casa desde yo creo que fue el 79 cuando compró mi padre un labis de color yo era un guito una marca que ya no existe que vete tú a saber qué era y y fue impresionante pero fue mucho mayor el tema del partido con los hermanos Petrovic aquellos que luego conseguiste ir remontar aquello fue impresionante impresionante bueno yo creo que también que gran parte del éxito que tuvimos fue precisamente que fue en verano y era por la noche y claro en verano la gente por la noche sobre todo la gente joven digamos hasta los 45 así por la noche está en la calle entonces como los partidos eran por la noche pues la gente veía los partidos pues ahí mientras se animaba tomándose por lo que se tomara vamos unos unos refrescos aderezados y bueno pues se le caló mucho porque fueron partidos emocionantes porque era muy trascendente el asunto y porque desde el punto de vista deportivo y porque en España no entonces el deporte no había apenas nada luego el baloncesto pues siempre siempre en España ha estado muy muy incardinado en la sociedad digamos que ha sido el segundo deporte pero quizás hasta ahora en el que el fútbol ya empieza a tener un poco más de buena prensa social pues era el deporte más más apreciado por la educación y los educadores y tal bueno de hecho hasta hace poco la mayoría de los anuncios de marcas han sido cuando se quería anunciar yo que sé la merienda o o el detergente y tal pues el niño casi nunca ha jugado al fútbol casi siempre ha jugado al baloncesto o cualquier otro tipo de deporte ¿no? y y bueno pues fue un momento también yo creo que especial porque España España estaba saliendo o había salido ya hace poco de de la dictadura pero bueno España se estaba modernizando se estaban adquiriendo otro tipo de hábitos la gente estaba pues estaba pues disfrutando mucho de la libertad teníamos una libertad enorme que ahora no tenemos se podía hacer se podía decir cualquier cosa o sea ayer por ejemplo estaba yo repasando mis discos tenía uno de siniestro total es verdad y leía los títulos de las canciones y decía madre mía prefiero ser punky que maricón de playa eso el ministerio de igualdad te hubiera sancionado el viejo matar matar hippies en las CIES amor en la tercera edad que era un tío que se metía en una residencia no sé eran unas cosas pero bueno todo el mundo entendía que aquello era simplemente pues eso una digamos dislates de la gente que estaba pues eso intentando hacer gracia con cosas que no tienen nada que ver con la realidad todo el mundo lo entendía muy bien bueno pues era una época muy diferente y también también hacía ya un tiempo que había surgido por ejemplo la movida en Madrid que también había tenido su repercusión en otros sitios a los socialistas les gusta mucho decir que con la llegada del Partido Socialista al poder en el 83 y tal pero bueno la cosa venía de atrás ya no yo entonces era votante socialista además lo más que lo digo me hace gracia como los políticos intentan pues reescribir las historias a su medida y según les va bien según les va bien a ellos pero bueno también es verdad que en los años siguientes sí que hicieron bastante por la modernización de España pero en aquel año concreto en el 84 el asunto ya venía de atrás o sea todos los grupos madrileños estos que todavía algunos perduran los secretos Nachapó Alaska y tal todavía solo surgieron en el año 78 79 más o menos efectivamente y bueno en aquel momento además el baloncesto también estaba en cierto estaba un poco en ebullición se estaba poniendo de moda porque el fútbol se asociaba más con el régimen franquista con la oscuridad solo iban solo iban los hombres solo jugaban los hombres en cambio el baloncesto era ya un deporte en el que las chicas jugaban desde hacía tiempo y las mujeres asistían a los partidos incluso pues teníamos nuestras grupis o sea los jugadores de fútbol estaban mal vistos bueno esto es un poco pero sí que nosotros teníamos pues nuestros club de fans digamos y bueno pues esto fue calando más porque también a los universitarios como que les gustaba más y entre la juventud fue calando mucho y con lo que ocurrió en el año 84 por mucho más daré un dato aquí que es muy relevante de lo que ocurría en aquellos años en el año 90 el 35% de la publicidad que le entraba a José María García en su programa que era el periodista que más publicidad tenía y que más dinero ganaba venía del baloncesto o sea que directamente del baloncesto o sea que es una cosa bueno es un índice de la repercusión de la repercusión mediática y social que tenía entonces bueno y ahí estábamos nosotros que además la mayoría pues habíamos terminado ya nuestros estudios y que a la hora de hablar pues teníamos cierto cierto discurso se nos preguntaban y éramos capaces de responder acerca de la actualidad económica de los libros que estaban más o menos en boga en aquellos momentos de las tendencias musicales estábamos un poco en la línea de la sociedad y además teníamos cierto descaro a la hora de responder con lo cual pues éramos personajes más o menos atractivos para los medios de comunicación sí se notaba mucho además yo recuerdo en el incendiado pabellón de deportes de Madrid el que ahora es el Wicin o algo así se montaban unas espectaculares allí ¿verdad? yo te he visto jugar ahí sí hombre y en el pabellón todavía pabellón del Madrid también claro también sí sí que era la verdad es que el palacio el palacio de deportes cuando cuando nos fuimos era como un paso adelante y tal y joder mucha gente y tal pero joder yo ahora con el paso del tiempo el pabellón el pabellón tenía tenía un gusto tenía un aroma que que bueno que no se puede conseguir en un pabellón tan grande porque al final es que conoces hasta los que están ahí claro es que hasta los que estaban en preferencia la gran preferencia que eran a buenos fijos hasta les conocía ¿no? y por allí estaba la familia y tal y los periodistas y no sé qué y había gente que tal incluso a los críticos ¿no? porque había algunos también que esto siempre pasa ¿no? siempre hay alguno que se enfada y tal y se enoja con lo que estás haciendo y tal y y claro sentías al público al lado o sea que esto y bueno salíamos luego a la parte de atrás del pabellón que era la antigua ciudad deportiva del Real Madrid donde entrenaba el equipo de fútbol y donde podían también pasar los aficionados y y estaban todos allí hablabas con ellos etcétera incluso se daba algo que no se podía hacer en Barcelona que nosotros teníamos que llegar escoltados por la policía pero los jugadores del Barcelona salían tranquilamente por allí y también estaban ahí por allí con los con los aficionados digamos que era un lugar de encuentro para los jugadores con afición y y con mucha tranquilidad ¿no? y además con el ambiente que entonces tenía la ciudad deportiva del Real Madrid digamos de ambiente de de naturaleza porque entonces tenía o sea tenía muchísimos árboles y bueno se había en los verdes del campo de fútbol y tal era una especie de oasis en la ciudad cuando fue ya creciendo había 300 y pico árboles en la ciudad deportiva así que después de los partidos se respiraba aire puro aire fresco en invierno y era un lugar muy plácido para para encontrarte con los aficionados y para charlar con ellos y que incluso pues cuando habían ojo mal pues te lo decían pero también te consolaban ¿no? de alguna forma que bueno eso está bien un ambiente familiar casi ¿no? sí sí bueno familiar y amable en cualquier caso ¿no? o sea bueno de aficionados puros al deporte y que les gustaba mucho el deporte y que eran bueno eran eran fieles o sea no fallaban nunca siempre estaban ahí ganadas o perdidas y siempre lo compartían contigo ¿no? eran como eso de hemos ganado y habéis perdido ¿no? eso que se dice alguna vez coño habéis perdido ¿cómo perdéis ¿cómo perdéis este partido? ¿no? en cambio cuando ganabas te vas a ganar en cambio los fieles siempre siempre están de tu lado ¿no? qué importante es todo eso pero nos hemos quedado sin tiempo así que te voy a combinar a confinarte conmigo otra vez dentro de un tiempo y charlar de mis libros y eso es que me enrollo mucho con la edad uno tiende a enrollarse y ¿qué le vamos a hacer? pero a ver si hay suerte y lo podemos hacer en vivo y en directo y tomando un vino o agua o lo que tú quieras sí hombre un vinito tampoco pasa nada un vinito así ya está un vinito y que quedan los programas mucho más entretenidos a mí se me suelta la lengua y el del cerebro y suelo ser más simpático normalmente soy un tío arisco seco y desagradable pero gracias a vosotros yo no te conocía y también me estaba me estaba dando esa impresión digo joder no, qué mal qué mal al revés he estado muy a gusto muchísimas gracias por la invitación a ti macho siempre y bueno si Dios quiere la hacemos el año que viene y esperemos que todo esto ya se haya apaciguado y podamos tener haya remitido si hombre si hay que vacunarse hay que vacunarse hay que tener fe en la ciencia y además las vacunas estas han pasado las mismas pruebas que las demás las mismas exigencias solo que al tener muchos más medios para hacerlas se ha conseguido hacerlo más rápido sí y el todos a uno fue entregojuna que al final es la primera vez que todo el mundo está tirando por el mismo sitio que eso ha sido algo que ha venido bien a ver si lo conseguimos nosotros ahora mismo tenemos parados vivíamos en Madrid pero nos hemos venido a vivir al lado de un campo de golf que tengo muy cerca y que no necesito más que dos minutos para llegar en una población de Córdoba que se llama Pozo Blanco donde hay por cierto una denominación de origen de jamón ibérico que espero que sí se pueda comer son palabras mayores y que donde espero que en un momento determinado incluso te vengas para acá y retomes el golf conmigo dos o tres días invitado por esta modesta productora de baloncesto y de los que haga falta ¿te parece? Venga, fenomenal Bueno, pues cuídate mucho muchísimas gracias por haber venido y de verdad es un placer Majo de verdad Encantado Encantado Un abrazo a todos los que nos estén viendo y mis deseos para el año que viene de salud y de prosperidad Pues sí y que nos toque la lotería Yo creo que es un clásico también No hay ningún problema Ayudaría Ayudaría a la prosperidad Señores Señoras Este señor volverá muy pronto si Dios quiere y a mí me tiene que aguantar de los tres días y gracias por aguantarme Muchísimas gracias por aguantarme Hasta luego Chao, chao Vamos bien Yo no la veo Yo no la veo La mosca Sí, ahora yo tampoco O sea, como he dicho lo de cazar Debe hablar español ya también la mosca y no me ha cogido Vamos bien Va bien el tono de la entrevista y eso va Yo creo que sí La pilla Qué guarrería pero qué ritmo tengo para mi edad Es una cosa Joder Me has dejado conjorado ¿Quieres que su producto su empresa su marca su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un video locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio Ah Y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp Estamos esperando Gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes Tres programas semanales más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro Descanso Disfrute el golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es escuchas y ves coaching golf radio y televisión